Quiero agradecerle en primer lugar a la Academia una vez más y decirle al jurado muchas gracias porque han estado muy bien. El público lo aplaude, ve que es un conjunto donde se ha hecho un gran esfuerzo con esta ley. El público lo aplaude, ve que es un conjunto donde se ha hecho un gran esfuerzo con esta ley. El público lo aplaude, ve que es un gran esfuerzo con esta ley.